Vamos, y dice Borracho Y esto sigue, ¿quién te abraza? ¡Muy a ver! ¡Muy a ver! ¡Muy a ver! ¡Muy a ver! ¡Qué rico, qué rico! ¡Bien! ¡Muy a ver! ¡Qué rico, qué rico! ¡Muy a ver! ¡Muy a ver! Borracho el ingeniero de Solión Y todos los acres de Samantha A ver si lo entienden ¡Muy a ver! 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 ¡Sí, chiquita! ¡Wow! ¡El piano! ¡Gracias! ¡BORRACHO!